Más valía no haberte conocido Más valía no saber nada de ti Más valía no haber sido conmigo Que sin querer no me enamoré de ti No te culpo de que tú no me quieras No te culpo por quererte tanto a ti No me culpes de que te quiera tanto Si tú eres lo más grande para mí Más valía no haberte conocido Más valía no saber nada de ti Y quitarme la tristeza en grosor Y evitar que te borrarás de mí No te culpo de que tú no me quieras Mucho menos que te fijaras en mí Si tú eres de las altas sociedades Yo soy pobre, no tengo que decir No me culpes por haberme enamorado Y quererte con todo el corazón Porque vives aquí dentro de mi alma Y yo vivo solo pensando en grosor Más valía no haberte conocido Más valía no saber nada de ti Y quitarme la tristeza en grosor Y evitar que te borrarás de mí Y tú eres de las reales Sí, te caes de mí